Estoy muy contento de tener la posibilidad de dictar una charla, así que básicamente voy a resumir los principales resultados de mi trabajo de postdoctorado allá en Harvard Medical School y voy a introducir unos conceptos nuevos de inmunología, más que todo del área de inmunometabolismo. Y la verdad que para mí es una posibilidad muy interesante porque como estudiante también siempre quise asistir a charlas de investigadores por mi interés en la ciencia y espero poder también servir como puerta de introducción a este mundo, a los estudiantes que tengan alguna inquietud en seguir el camino de la investigación científica. La verdad que somos privilegiados porque hemos encontrado en este graduado una transferencia de valores que es muy importante más allá de la educación que él por supuesto ha logrado fortalecer. Toda la formación se refleja en estos logros que ha alcanzado este egresado nuestro, eso es lo lindo. Y lo lindo que tener ese contacto con él y que sirva de estímulo para todos los estudiantes, de la Rioja que se puede lograr, se puede lograr con esfuerzo, con perseverancia y con mucha dedicación por supuesto. Fue la verdad muy significativo para mí desde distintos puntos de vista, por reconocimiento en sí, pero también por el valor, la carga emocional que es por lo que representa la UNLAR para mí, por haber sido la universidad que me vio crecer y salir como profesional.